Pero ahora estamos aquí por el espectáculo de las 27 horas, por este programa tradicional durante 46 años que les quisiera yo contar un poquitito antes de que le demos paso a la alcaldesa que tendrá mucho que explicar y decir quiero contarles que vamos a tener una obertura en este programa con inteligencia artificial, con mucho humor y con bastante nostalgia va a estar con nosotros en la parte artística internacional Emanuel y Entre Mares, perdón, y también Mijares unos cuequeros chilenos que se llaman Entre Mares, Kid Vudú y también tenemos otras sorpresas y después vamos a tener una trasnoche para la cual se ha preparado bastante este programa desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana vamos a tener mucho baile con Axe Bahía, Puerto Seguro, con sus grandes éxitos vamos a tener el regreso del muro con el Quique Morandé vamos a tener a famosos imitando estrellas de la música José Antonio Neme haciendo por ejemplo a Chayanne Camila Andrade va a hacer a otra figura yo vi que Javiera Contador y Fernando Larraín están haciendo los Pimpinela vamos a tener a Fran Mayra, American Sound, explosión cultural con los chicos reality vamos a tener sobre el cambio climático una cumbre de meteorólogos en la madrugada con Michelle Adams, Alison Guehler, Jaime Leighton e Iván Torre y después en la mañana yo voy a ir a un desayuno que vamos a tener por ahí desayuno típico chileno junto a Juan Pablo Queraltó para los niños vamos a tener a las 9 de la mañana en el Teatro Teletón la granja de Zenón vamos a tener Sinergia Kid a la tía Pucherito también para los niños, para los jóvenes va a estar Mouse Hunter Jean-Paul Olaberri, el mago va a hacer una cosa espectacular y también una Mascotatón, siempre me cuesta decirlo con mascotas para que los niños, los jóvenes, los adultos, todos lleven a sus mascotas en la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 5 va a estar Jonathan Bastos, un músico brasilero con una cierta discapacidad vamos a estar con Jean-Philippe Cretón y Álvaro Pachi, Carlamelo, Luis Fonsi va a estar La Mosca CC y una competencia de karting eléctrico con Famoso en el bloque 5, desde las 5 hasta las 21 horas un duelo de generaciones, padres de Famosos con sus hijos entre ellos va a estar Rafa Aranea con su hija Florencia Angélica Castro con su hija Laura vamos a tener entre otros, cantantes urbanos como Gino Meya Jairo Vera, va a estar Luis Jara por supuesto el tío Valentín Trujillo con un coro de niños y ya finalmente aquí en la Quinta Vergara ahí vamos a tener un tremendo espectáculo porque va a estar desde Italia viene Il Volo va a estar Alex Ubago el himno de la Teletón que lo hacen la Combo Tortuga Kid Voodoo, Pablito Pesadilla Leo Muena y además nos va a acompañar en este show Miriam Hernández Justin Quiles, Iyapu David Bisbal Estefan Kramer ha preparado algo muy especial para esto va a estar Chris MG Ilegales, Pailita para qué les digo, vamos a tener un gran espectáculo le agradezco una vez más a la prensa a todas las comunicaciones le agradezco a la televisión chilena le agradezco al Banco de Chile permitirnos hacer una vez más esta campaña que es única en el mundo que queremos superar y que lograr que esta sea realmente un gran éxito y muy especialmente de Unión Nacional donde nos transformemos todos en un solo corazón la meta es superar los 38 mil y tantos millones pero si ustedes me preguntan lo que necesitamos es mucho más que eso porque aunque atendemos muy bien podríamos atender mejor si tuviéramos más recursos si logramos que esta meta la sobrepasemos bastante y algún apoyo un poquitito mayor del Estado vamos a, ya que atendemos bien vamos a poder atender excelente y de esa manera vamos a darle satisfacción a estas 32 mil familias la alcaldesa dijo 30 mil le quiero corregir que son 32 mil familias las que atendemos en todo el país y que solamente aquí son más de 3 mil 3 mil 60 y tanto como lo dijo Dalila así que ustedes, la prensa ustedes, los comunicadores nos van a ayudar en estos dos días a convocar a todo Chile ¡Suscríbete al canal!